Oye, yo voy a la hoja nomás, ja, se juntaron los del team violento con reggaeton underground, tú sabes, dímelo DJ Cachorro, es duro, DJ Fexy, ja, tú sabes cuál es la que es, ja, es perreo mami. Mami yo ando, bufe y bufe, oye, ponte pa' que enchufa, ja, esto es un perreo pa' que truene los son, bufe, mami. Mami yo ando, bufe y bufe, esa mami chula lo que quiere es que la enchufe, bufe y bufe, ponte pa' que enchufa, ja, esto es un perreo pa' que truene los son, bufe, bufe y bufe, bufe y bufe, esa mami chula lo que quiere es que la enchufe. Oye, con underground mami, eso es lo que hay, ando en la yeka, prendete el otro bonsai, ya llego tu pa' y el de la maleantería, esto es pa' la calle, dale mami, ponte al día. Mucha fechoría pa' que mueva tu punani, yo sé que tú te meneas, quieres party funny, mami, gánate otra medalla perreando, que la yeka sabe que seguimos controlando. Bajando, subiendo, le estamos metiendo, ya las gatas saben que la seguimos rompiendo, subiendo, bajando, estamos controlando, siempre en la yeka on the ground maleanteando. Dímelo, DJ cachorro. Dale mami chula que te estoy castigado, mucho bellaqueo en lo que estamos bajado, la uran, la uran, la uran, descontrola uran, ella lo que quiere es que le den bella que a uran. Dale mami chula que te estoy castigado, mucho bellaqueo en lo que estamos bajado, la uran, la uran, descontrola uran, ella lo que quiere es que le den bella que a uran. Mami yo ando, bufe y bufe, ponte pa' que enchufes Esto es un perreo pa' que truenen los subwoofes Bufe y bufe, bufe y bufe, esa mami chula lo que quiere es que la enchufe Bufe y bufe, ponte pa' que enchufes Esto es un perreo pa' que truenen los subwoofes Bufe y bufe, bufe y bufe, esa mami chula lo que quiere es que la enchufe Mami yo ando, bufe y bufe, ponte pa' que enchufa Esto es un perreo pa' que truenen los subwoofes Bufe y bufe, bufe y bufe, esa mami chula lo que quiere es que la enchufe Bufe y bufe, ponte pa' que enchufa Esto es un perreo pa' que truenen los subwoofes Bufe y bufe, bufe y bufe, esa mami chula lo que quiere es que la enchufe Oye, mami, eso es la bala, tú sabes, DJ cachorro, reggaeton, underground, es lo que hay, mamá, team violento, dime los DJ Fex, estamos con hambre como los T-Rex, ¿ok? ¿Quiere que la enchufe? ¿Quiere que la enchufe?